¿Diego? ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿Qué haces en tu habitación? ¿Por qué lo has cogido de mi despacho? Me dijiste que podía ayudar con las cuentas, igual que hacía con mi padre Inés. ¿Y qué más has cogido de mi despacho? Nada más. Solo eso. ¿Y no has visto nada más? No, Diego, no he visto nada más. ¿Qué sucede? Alicia, me parece muy bien que quieras ayudarme, pero estos ya no son los tiempos de tu padre. Cuando quieras consultar algo, ¡hablas primero conmigo! Porque no puedes entrar y llevarte mis cosas sin que yo lo sepa, ¿de acuerdo? Lo siento. Muy bien. Y yo siento mucho todo esto. Y el haberte hablado de esta forma, estarás de acuerdo conmigo, aunque ha sido un día muy duro.